En cuatro paredes se quedó tu recuerdo Yo sigo aquí en lo mío esperando tu regreso Y yo sigo aquí, ven en un muerdecillo Yo te quiero para mí, pero eso no es así No sé ni dónde estás y tampoco la razón Quiero verte una vez más, pero tú dices que no Y el vestido de Chanel, muy bien se te iba a ver Viendo que ya estás con él, yo ya ni te puedo ver ¡Suscríbete! 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 En cuatro paredes se quedó tu recuerdo Yo sigo aquí en lo mío esperando tu regreso Y yo sigo aquí, ven en un muerdecillo Yo te quiero para mí, pero eso no es así No sé ni dónde estás y tampoco la razón Quiero verte una vez más, pero tú dices que no Y el vestido de Chanel, muy bien se te iba a ver Viendo que ya estás con él, yo ya ni te puedo ver ¡Suscríbete! 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 Ok, se acabó